¡Música! Grandes traidores a España nos demuestra quienes han sido los judas que han cambiado para siempre en la historia de nuestro país. Se trata de pasajes históricos en los que vemos como diversos personajes a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles. El mejor modo, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Se trata de una obra fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La justificación de la violencia por parte de la izquierda parece que acaba de formar parte de su práctica política. El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se ha visto obligado a tener que condenar las palabras de estiquesada ante las que permaneció impasible en su programa La Fábrica. La bloguera, conocida como Soy una pringada, no tuvo ningún reparo al asegurar que frente a Vox habría que comprar armas y matar. Deberíamos comprar armas, cócteles, molotov y pum, porque es lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo? Matar. ¿Está mal matar? Sí, a veces no. Esta justificación de la violencia no es algo nuevo por parte de la izquierda, especialmente contra el partido de Santiago Abascal. Este fin de semana, un diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, Toni López, ha encontrado esta pintada en la puerta de su casa. Un ahorcado con ese rótulo. Las referencias a la violencia por parte de la izquierda son tan habituales que hasta el exvicepresidente Pablo Iglesias se ha estrenado como colaborador de la revista Contexto con un artículo ilustrado con una pistola que lleva grabados los logotipos del PP y de Vox. Pero la verdad es que no nos sorprende. A Pablo Iglesias ya le hemos escuchado en reiteradas ocasiones justificando el uso de la violencia. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merece en unos cuantos años. ¿De verdad podemos justificar que se normalice la justificación de la violencia en la vida política, Alfredo? Mira, Javier, la violencia genera violencia, siempre. Y en un país democrático, insisto, en el cual no se condenan todas las actitudes violentas, vengan de quien vengan, mal vamos. Y vamos por desgracia a muchos sucesos puntuales en los cuales, si lo comete la derecha, lo condena a la izquierda. Pero si lo comete la izquierda, la izquierda calla. Y eso es muy grave y muy penoso porque, desde luego, así no hacemos nada. Para saber un problema, para solucionar un problema hay que saber la causa del problema para poder erradicarlo y que no va a ocasionarse. Y, sin embargo, aquí lo tapan en virtud de lo que sea. ¿Tienes el caso de esa señora? Yo, en cuanto lo oí, puse que es un delito de odio del 510 flagrante y que, evidentemente, del artículo A, fíjate, se lo aplicaría ahí. Al artículo B, al señor Rufián, diputado nacional, y que con estas mismas leyes han sido elegidos los 52 de Vox. Y que, evidentemente, él debería ser, en vez de dar publicidad al hecho, para darse relevancia o para buscar lo que quiera, debería haber condenado este hecho. Y opuse, espero que todos condenen la actitud de esta señora. Nadie ha dicho ningún, Javier. Tantas alaracas que hizo Pablo Iglesias en la campaña electoral de Madrid cuando recibió ese sobre con unas balas, que no sabemos todavía quién se las envió, porque esa investigación no sé en qué ha quedado. Y, sin embargo, escuchamos a una bloguera diciendo que frente a Vox hay que comprar armas y cócteles monotrof y hay que matarles. Y no dice nada, parece escandaloso, ¿no? No, te digo que yo, si quieres, te leo el 510 o que lo lean los ciudadanos que nos estén viendo, los espectadores, para que vean lo que dice y, evidentemente, es una aberración. Es decir, es que no dice qué hay que hacer, es que hay que matarlos. Y cuando, como tú dices, indignan porque mandan un sobre con balas, que yo lo condené, evidentemente, y los compañeros lo han investigado, aunque parece que lo han querido tapar, y sabes que se contestó a la denuncia de Vox hace unas semanas, que no se había podido, por parte de la policía, porque el fax no funcionó y no se pudo saber. A mí, a veces, Javier, te lo juro, que llevo 33 años en la policía y me da vergüenza que se desprestigie o se humille tanto el trabajo de compañeros que dejan horas y sudor y sangre, en algunos casos, para investigar estas cosas. Y, como lo de las balas, puedo darte fe de que la Brigada Provincial de Información ha echado muchas horas para investigar este hecho, como para que la policía conteste que el fax no funcionó, cuando el fax te diré que hace mucho tiempo se ha integrado dentro del correo electrónico de las unidades, por tanto, ya no hay fax físico, sino que entra un correo electrónico y que me digan que un juez que ha mandado eso y no le contesta a la policía. O sea, un oficio judicial de investigación o de instancia o unas diligencias previas, me están contando en serio que eso es lo que tenemos y a mí me da vergüenza y pena. Pero es a lo que te voy. Que la señora en cuestión, que se califica de que es un poco asesina porque es muy vasca, en cuestión, la doña, hay que mirar simplemente el nombre... Yo me reía porque me creía que era un insulto hacia ella y es que ella se autodenomina yo soy pringada o algo así. O sea, que eso es lo que da... Y cuando le pregunta a este señor, a este individuo, que le iba a decir otro... Iba a decir algo, pero quita, quita, no sea que venga otra sanción. Cuando le pregunta qué tal y le pregunta por el nombre del Endakari y dice ella, ¿quién es? Dice, hombre, pues el Endakari. ¿De qué partido? Hombre, pues del PNV. Ah, guay, o güey, o güey, no sé qué es lo que dice. Ella no sabe que el... Porque seguro que si la preguntan es de izquierdas, muy de izquierdas. No sabe que el PNV es de derechas, además de derechas católicas y tal, de esa forma, y aún así ella dice que huelgo, que bien, porque tal. Esa es la ignorancia que tenemos en este país. La ignorancia de mucha gente joven que, gracias a los planes educativos... O sea, yo decía, han quitado a ETA de la historia. Han quitado la historia de España y aparece que no interesa o no saben. Esta mañana ponía, como ejemplo, un programa, bueno, hicieron un documental sociológico en el cual se puso un presentador y un cámara en Atocha, iban con banderas republicanas. Iba preguntando a la gente joven que subía hacia Neptuno, le preguntaban, oye, perdona, ¿sabes qué supuso para España la primera república? No. ¿Sabes qué supuso la segunda república? No. ¿Por qué lleva la bandera de la república? Ah, porque la lleva a mis amigos. Este es el sentir de mucha gente que no tiene ni idea de nuestra historia de España y es lo que pasa. Y pongo otro, ya, en nombre aquí para que comentéis. Recordaréis, igual que lo habréis visto, igual que yo, en la puerta de la Universidad de Granada. Y preguntaba, no sé si era el mío periodista o otro, preguntaba a nuestros universitarios, ¿sabes quién fue Adolfo Suárez? Del hombres y viceversa, de las mujeres y viceversa, de la Casa Real, de... ¿No sabían quién fue el primer presidente de España en la transición, el primer presidente de la democracia en la transición? No lo sabían. Por tanto, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo mal nuestros políticos para que esta señora pueda decir que a 52 personas elegidas democráticamente, dentro de un partido legal, dentro de un partido, evidentemente, votado por todos los españoles, que diga que es que Otegi, condenado por terrorista, diga que es el mejor hombre del mundo? Pues no sé la edad que tiene la individua en cuestión, pero, desde luego, es vergonzoso y penoso. Jorge, yo te voy a decir lo que están haciendo nuestros políticos. El otro día estaba leyendo un estudio de una plataforma educativa y los docentes lo que dicen es que se cambia muy rápido de ley. Es decir, que tenemos leyes por doquier, que cada vez que llega un gobierno cambia la ley educativa. Eso es muy importante, ¿no? No es que lo digamos los que estamos en esta mesa o en otras mesas similares, lo dicen los propios docentes, que les cuesta trabajo, ¿no? Y les cuesta trabajo enfrentarse a la masa borreguil que en ocasiones tienen delante, porque como les viene todo dado por la legislación, pero es que me da exactamente igual, porque aquí volvemos otra vez, como con el caso de la energía, esto es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, y no hay que poner que el niño pasa por Badajoz cuando realmente nace en Galicia y muere en Galicia, ¿no? Es decir, vamos a hacer unos contenidos generales, vamos a hacer algo de Estado y algo para tener personas educadas y con conocimiento. Volviendo al tema de Rufián y la señorita... La bloguera. ...Esti Quesada. Simplemente escucharle la voz le denota ignorancia, analfabetismo, burrería. Decir las cosas porque sí, sin saber qué significa box, sin saber qué significa coger un arma. Sí, sí, se le denota en la misma expresión de la palabra, en el tono de la voz, sí, se le denota la falta de formación, de educación, del sí porque sí. Yo no entiendo quién puede leer a este espanto de criatura de Dios, y no entiendo quién puede ponerse a escuchar las barbaridades que Rufián dejó que esta señora esgrimiese por su boca. Es decir, es que, claro, ¿cómo nos va a extrañar que luego Pablo Iglesias, por ejemplo, como tú decías antes, no critique una acción de esta cuando él se permite ilustrar una columna con un revólver? No es un revólver, es una pistola, un aluguer. Bien, pues con una pistola. ¿Se permite ilustrar una columna con una pistola como diciendo Vox y Partido Popular, esto es lo que os va a esperar si ganáis las elecciones? ¿Qué pasa aquí en estos momentos? ¿Para quién es la justicia? ¿Qué hace el juez de guardia? Que no le llama la atención al señor vicepresidente del gobierno. ¿Qué hace el juez de guardia? ¿Por qué tenemos...? ¿Por qué tenemos...? ¿Por qué tenemos la fiscalía? Bueno, o la fiscalía. ¿Debería ser la fiscalía la cancionada de los oficios? La fiscalía es de ellos, la fiscalía es de ellos, el juez de guardia. ¿De quién depende de la fiscalía? ¿Es una fiscalía especial anti-odio, José Orán, eh? Sí, sí, pero le hacen caso a ellos. Está igual, pero te quiero decir que debería hacerlo. Existir, existe. Claro, claro, para este tipo de casos. Lo que nos estamos dando cuenta es que Mónica y Madre, en el Parlamento de Madrid, señaló, y este ya empieza a enseñar el arma, ¿qué hará el siguiente? ¿Qué hará el siguiente? Mi pregunta es, ¿qué hará el siguiente? Porque, claro, después de escuchar a esta señora ver la columna de iglesias con la pistola, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? ¿Qué vamos a ver mañana? Eso no le preocupa al presidente del gobierno y al ministro de Interior. Pero que voy más allá, que voy más allá. Es que simplemente, ¿quién lo ha condenado? Mirad, ¿quién lo ha condenado? Ningún medio de comunicación lo ha condenado. Se están riendo, se están riendo. Están colocando tweets y fotos de la pistola como si fueran una coña marina. Pero digo, la señora esta, que manda a matar a Vox, a los de Vox, es que, ojo, que si analizas como tal, a lo mejor no son los simpatizantes de Vox, sino los simpatizantes y amigos. Pero voy a lo mismo. Son tres millones de personas que votan a Vox y siete que votan al Partido Popular. Son diez millones de españoles. Pero bueno, que sean los que sean, te vuelvo a repetir, es muy fácil, ¿quién lo ha condenado? Federico Jiménez Los Santos esta mañana, por ejemplo. Ya está, chispum, se acabó. No he oído otro más. Ya está, eso es la pena. Nadie ha instado, Vox decía que iba a emprender acciones jurídicas, pero no había nadie más que haga referencia a que en democracia digan que hay que matarlos y nadie siquiera ha hecho una policía. Antes estábamos hablando, yo no sé si era Luis o era uno de los intervinientes que han entrado vía telefónica. Estamos hablando de los acercamientos que tiene que hacer el Partido Popular y Vox si queremos llegar a un entendimiento. Creo que era Vera el que lo decía. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que el Partido Popular también empiece a acercarse un poco a Vox porque en el momento que le dé cariño el otro lo va a aceptar. Pero, perdón, no perdamos la dimensión. Es decir, idiotas ha habido siempre. Sí, bueno, pero... Imbéciles ha habido siempre. Lo que pasa es que ahí... Pero, Luis, que hemos visto en las elecciones en Madrid... Déjame terminar mi nuevo comentario. Es decir, hay, evidentemente, las nuevas tecnologías lo que permiten son muchos escaparates en donde cada vez hay más idiotas para llamar más la atención. Esto, aparte de ser idiota, es un personaje que evidentemente la justicia tendría que actuar como bien dice Alfredo, de oficio para recriminarla, condenarla o por lo menos intentar llamarla la atención. Pero lo peor de ahí, de este... Es él. Él es diputado. Es diputado nacional. Ese señor tendría que haberla inquirido de decir, oiga, por favor, le diga a usted estas barbaridades en un programa... Luis, se te está cayendo el micrófono. Y así dejaremos de escucharte. Sí, pero has visto que Rufián finalmente se ha visto obligado a distanciarse en una entrevista en la sexta noche y se ha visto obligado a condenarlo y a borrar esa entrevista por la presión recibida. Pero en el momento en que le está haciendo la entrevista a la famosa bloguera y ella dice esas barbaridades de armas y de matar, él permanece impasible. No, no, pero es más, él le replica y le repregunta. Esto es un avance formidable, quiere decir, maravilloso. Las nuevas tecnologías no las podemos poner un poco en tela de juicio. A mí me parece que son avances de la humanidad que son, desde mi punto de vista, irreversibles. Pero aquí cabe todo. Es decir, lo que antes cabía en el patio de tu casa, ahora cabe en el patio del mundo. Entonces hay tontos y gente absolutamente impresentable como está sujeta. Pero tiene mucha influencia, Luis. Mucha influencia. Evidentemente. A esta señora la leen, al vicepresidente del gobierno lo leen y de hecho estamos comentándolo en todas las tertulias. Sí, sí, no, no, sin duda, presidente. Pero lo que realmente es denunciable y es alarmante es la actitud del señor Rufián y la actitud del señor ex vicepresidente del gobierno. Y como ha dicho Alfredo, la inacción de la fiscalía. Claro, claro. Una vez más, Javier. Una vez más. Y cuando pone la lujer no quiere decir, yo creo que yo entiendo que cuando pone la lujer es que Vox y Pepe representan el nazismo. O sea, lo que están permanentemente... Sí, el tiro de gracia. No, 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 no. Porque era la pistola que utilizaba el ejército alemán en la época de las SS y del tercer Reich. Están, como siempre, diciendo que todo lo que no es el Partido Socialista y su extrema izquierda son o somos fascistas. Que eso sí, absolutamente inalvisible. Pero vuelvo a repetir, vamos, vuelvo a repetir, lo digo por primera vez. Quiero decir, hemos salido de esta pandemia sanitaria mentalmente mucho, muy tocados. Muy tocados. Es decir, personajes como este hay muchísimos. Es decir, la situación que se vive de crispación derivada de todo el confinamiento, de la alarma sanitaria, del riesgo... Al que ha llevado Pedro Sánchez a la sociedad. No, no, no. Ha salido la gente muy probada a la cabeza del silencio. Pero a todos los niveles. ¿No te imagináis cuánto es? A todos los niveles. Y tú lo estarás viviendo y pareciendo. ¿No te imagináis cuánto? Pero... Tú mirate toda la legislación y todos los reales decretos. Sí, pero no, pero... Y los anteriores a la pandemia. Pero al margen de eso, la actitud de recibir las determinadas políticas del gobierno se reciben de una manera mucho más alarmante, mucho más exagerada, mucho más impostada, a consecuencia de lo que estamos viviendo. La campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, que era todos los días un ataque continuo contra vos, con piedras, con garrotes, con todo lo que fuera. Era todos los días, todos los días haciendo, haciendo grandes numeritos de guerrilla, de marketing, con el tema de las balas, con el tema de la navaja. Y quién tiraba piedras contra vos, porque vos se descubrió que eran unos guardaespaldas de Pablo Iglesias los que habían ido a reventar el mito. Pero los de recibir pedradas eran los que la recibían. Ah, era vos. Claro, claro. Porque si no ellos se atrevían a ir a Vallecas, como si Vallecas fuese suyo. Pero bueno, que lo viste, que estaban provocando y por provocar tenían que recibir pedradas. Ese es el tema. Vamos a ver, quien quiere ejercer la violencia se justifica diciendo que la usa contra otra violencia. Entonces, la mera presencia de Vox le llaman provocación, como si fuera un acto violento, una provocación en sí misma, para justificar que se les pueda apedrear. Eso es un inicio de debate muy peligroso. Mucho maldito. Es el que tenemos a los garrotes. Pero lo que tenemos en el día a día, Javier, si por desgracia es lo que hay. Es decir, si en el momento que damos la vuelta a la tortilla y el culpable de recibir pedradas es el que la recibe, o sea, el culpable de que tienen piedras es el que la recibe, algo está muy mal. Pero es que, por muy que sea de izquierdas o de derechas o de arriba o de abajo. Mira, ¿sabes que hubo con el 510, con el fiscal anti-odio, que digo tanto fiscal anti-odio que me llenan la boca de un fiscal especial anti-odio, que todos los fiscales deberían ser anti-odio y anti-todo. Es decir, todo. Antidelitos. Pero hay un fiscal especial anti-odio, ¿vale? Y que sabéis que en el tema de Samuel, el que mataron, el chaval que mataron en Coruña, se emperró la izquierda en que era ataque homófobo. Porque sí, porque quería. Y lo que la fiscalía dijo en su momento, que es una instrucción que tengo, si queréis, en la cual dice que debe haber un conocimiento previo del hecho que es para que sea ataque homófobo. Da igual, ellos querían que sí o sí fuese ataque homófobo. Es decir, un delito de odio incrementado al asesinato o homicidio con prevalencia de grupo en ese caso. Pero, ¿se les llenan la boca con eso y con esto no? ¿Tienes el caso? Pablo Hasel, ojo, condenado por cantar. No señor. Condenado por dos agresiones que hicieron injustificadas en dos hechos puntuales. Y eso fue lo que la jueza dijo, que había que detenerle y que, por tanto, acompañar la prisión. Ya está. Aquí, se va contra la libertad de expresión, se queman las calles en Barcelona, en Madrid dos días, ataques puntuales con tal, el señor Echenique, miembro del partido, está en el gobierno, es socio con el Partido Socialista, me acuerdo, instó a apoyo a los jóvenes antifascistas que pelean por la libertad de expresión. Ojo, fui el primer policía que lo denunció. Y he tenido la persecución de la dirección de la policía por denunciar a Echenique y dar cuenta a un juez de ese tuit. O sea, para que veáis como lo que estamos contando y en qué instancia estamos, ¿eh? Para que veáis lo que estoy contando. Por eso digo, te decía antes Luis, que Alfredo Peredero debe ser malísimo. Pero bueno, por dar cuenta a un juez de un posible hecho delictivo, cuando a la hora que puso el tuit llevan 25 heridos, había 35 policías lesionados y hubo, es decir, que no hablamos de cualquier cosa, ¿vale? Y me llamaron a mí a declarar, a una instrucción reservada, a la policía que me cogió la denuncia, que la cual le dije yo, que trabajaba bajo mis mandatos, mis órdenes, y al jefe de la dependencia que dijera que a ver cuánta gente había sido perjudicada al poner la denuncia, en qué momento de mi turno puse la denuncia y en qué, ojo, que hablamos de la policía que tiene obligación de perseguir el delito. Entonces, a lo que voy, si damos la vuelta a la tortilla y de repente el malo deja de ser malo porque es de los míos, eso ya no es. Bueno, eso siempre ha sido así en la izquierda. Por supuesto. La interpretación, la reinterpretación de la historia ha sido así, y el lavado, el blanqueo de determinarse tal, lo tenemos permanentemente. Ahora, o sea, este país ha vivido un drama durante muchísimos años con el terrorismo de ETA. Afortunadamente, en esta última época de nuestra vida democrática, pues no hemos tenido ninguna situación realmente, estuvimos un tris, es decir, yo creo que en Cataluña, en Cataluña, el independentismo estaba esperando un muerto. Estaba esperando un muerto o un... Lo buscaba. Lo buscaba, exactamente. Y de hecho, mira cómo van a juzgar a los CDR, lo van a juzgar a los CDR, los van a juzgar como banda terrorista. Claro, qué decir que... Pero, digamos, fueron detenidos que hicieron como respecto a este gobierno civil. Pero tenemos, los medios de comunicación tenemos la obligación de desactivar individuos o individuas como esta y poner en la lupa a quienes son sus responsables, que son los responsables políticos, como el señor Rufián o como el que decir, el señor vicepresidente o ex vicepresidente del gobierno. Que ellos son los que tienen que bajar el sufren, no podemos, no podemos estar... Los medios de comunicación no apesebrados, que quedan pocos. Claro, cada vez menos, sí. Lo que pasa es que la ventaja que tienen las nuevas tecnologías es que también cada vez hay más medios, que decir, afortunadamente, antes se daban solamente los medios de papel y los que podían sobrevivir y ahora, gracias a las nuevas tecnologías y a empresarios que tienen el coraje de ir hacia adelante, pues hay medios como en este caso, como el distrito o como otros muchos medios que se ven en los soportes digitales. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo, es decir, nuestra obligación también un poco es bajar el suplente, es decir, este país ha vivido y vive permanentemente en las trincheras, pero no desde la guerra civil, sino desde antes. Vivimos en las trincheras, nos hemos acomodado eso, pero tenemos que bajar un poco el suplente. Ya no nos acordamos de la vicepresidenta Carmen Calvo, que tenía todos los días a Franco en la boca, por ejemplo. ¿Y cuál era el motivo de tener a Franco? Pues tener a las dos facciones, a la derecha e izquierda continuamente enfrentada. Ahora se les ha acabado el chollo de Franco y ahora qué, vamos a por el rey emérito. El rey emérito no tiene que dar justificación absolutamente de nada. Si estaba protegido por la Constitución, es decir, ¿qué van a decir del rey emérito? Empiecen a soltar los miles de millones de euros que se han gastado en Andalucía. O si tanto hablan del rey emérito, ¿por qué no hablan de Felipe González? Y de los negocios de González en los años 80. No te vayas a Felipe González, vete al señor Zapatero, mucho más cercano, con el tema de Venezuela. O por ejemplo, José Bono. No te vayas tan lejos, no te vayas a la historia tan lejana, a más cercana. Ellos están buscando en la historia de Juan Carlos I. Cuando comenzaba la joven transición, cuando España creía determinados contratos energéticos o petrolíferos o gasísticos, y ellos están aludiendo continuamente a eso, a lo que hay ahí detrás, a lo que se supone por qué se enfadó Suárez con el rey a partir de los años 80 y todo lo demás. Y dicen deducir que se llevó una serie de comisiones. Y quién estuvo también fue Felipe González. Algo sabrá. No hablamos de odio, no hablamos del rey, emérito. Es que os dispersáis de... No sé por qué... Es una cosa puntual y sacáis y luego a la gente le equivocáis. No, yo no equivoco a nadie. Yo estoy hablando de odio. Yo estoy hablando de odio. Estoy hablando del odio de Carmen Calvo. No, no, no. Es que el odio de Carmen Calvo lo que hace es enfrentar a la sociedad. Se nos termina algo para enfrentar a la sociedad o vamos a buscar otra manera de enfrentarlo. Para conseguir nuestro objetivo que al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Quedarnos de amor del cotarro. Punto. Es decir, sí, claro, quedarnos sin monarquía, quedarnos sin Consejo General de Poder Judicial y que el Ejecutivo influya en el Legislativo como de hecho ya lo hace y que se arroguen los poderes del Judicial. Ahí es donde estamos y ahí es donde están trabajando y por eso les va la vida en ello y no quieren llegar a un acuerdo sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial como les ofrece el Partido Popular. Mira, me acuerdo según estás hablando ¿os acordáis de la ataca Blanquerna? Sí. Blanquerna que era la sede social de la Generalitat aquí en Madrid en Gran Vía que entraron unos cinco... No, Gran Vía no, perdón, la calle Alcalá en frente del círculo de Villasarte. Pero que entraron unos cuantos que dijeron dos empujones que viajeron vía España y se fueron. Cuatro años de cárcel me parece que les piden por ese hecho en sí y el que ve las imágenes evidentemente yo condené ese hecho porque no es forma de reivindicar o de pedir algo. No es forma pero que no hicieron nada mayormente que eso que empujar tres cosas uno de ellos luego me acuerdo que se echó gas pimienta recordáis que afectó a varios de ellos no uno de los atacantes sino de los que estaban dentro de la sala echó gas pimienta se contagiaron varios pero punto entraron salieron y chispum cuatro años de cárcel cuando vemos puntualmente acciones como estas no condenamos es decir cuando vemos actuaciones como estas en las cuales dicen que hay que matar que no dice que es que porque me hace mucha gracia te tienes que hacer la fotografía con la pistola encima de tu cabeza luego Luis para que te veas porque queda curiosa como queda la fotografía la imagen mira encima de tu cabeza pues pero es a lo que te voy cuando vemos puntualmente que estas cosas se tapan se manipulan o no se condenan es a lo que llevamos es decir ojo es muy riesgo en esta sociedad en la nuestra pero en cualquier sociedad porque lo estamos viviendo en la distancia de los Estados Unidos es decir tener una sociedad tan enfrentada lleva un riesgo añadido en un momento de incertidumbre un momento histórico de incertidumbre que nos acompaña porque es realmente un momento complicado y lo hemos vivido recientemente a nivel mundial no tiene nada que ver con el odio pero lo hemos vivido a nivel mundial con la caída de Kabul y con la caída de los valores que se estaban defendiendo allí es decir estamos en un mundo en donde Kabul cayó en 2009 ¿eh? Kabul cayó en el año 2009 bueno sí sí ojo que no nos llamemos engaños y digamos que es en el 21 y que Donald Trump no quiero derivar la conversación lo que te quiero decir es que lo que antes decías que lo has sugerido así en pincelada es que los malos ganan están ganando a la opinión pública porque lo damos por descontado como si fuese una normalidad decir barbaridades y unas barbaridades que son realmente arriesgadas pues eso no es solo una lástima es todo un peligro y además pone en cuestión la gran generosidad que tuvieron nuestros abuelos que no nos quisieron transmitir los horrores y los odios de la guerra civil que ellos sufrieron nos regalaron un futuro en paz pasaron página no buscaron revancha y nosotros pudimos iniciar una cosa que se llamó la transición para que ahora algunos quieran desenterrar tumbas simplemente en búsqueda de un odio que los que las causaron o los sufrieron no nos han querido trasladar a los otros en fin vamos a levantar nuestra mesa política de inmediato recibimos a Adolfo Alvistur tenemos que hablarles del proyecto protege tu vida hablar de los peligros de los infartos y de la utilidad de los desfibriladores o sea que Luis Magán muchas gracias por habernos acompañado gracias Fran Trejo por haber estado con nosotros muchas gracias Alfredo Perdiero por acompañarnos gracias también a todos ustedes pero no se vayan lejos porque de inmediato les hablamos de ese proyecto de Salva tu vida una pausa y les contamos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos. Es hacerse preguntas y es exigir respuestas. Es ilusionarse y es investigar. Es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener los principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. Como ustedes saben, los infartos y las alginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas nada menos que por los accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Albisture, él es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, gracias por invitarme. ¿Qué es el proyecto Protege tu Vida? Pues mira, el proyecto Protege tu Vida es a través de la necesidad que se ha visto, porque existen 30.000 muertes al año, 30.000 muertes, pero es que hay muchas personas que han tenido esta parada cardíaca o esta fibrilación ventricular y han quedado dañadas también. Entonces, a través de esa necesidad hemos creado un proyecto donde lo que queremos es salvar que esas muertes no existan o las mínimas posibles. El desfibrilador es algo que existe, que todos conocemos y hemos visto en algún lugar, en un centro comercial, en un aeropuerto, en lugares públicos, pero siete de cada diez muertes que ocurren a través de esta parada cardíaca ocurren en casa. Entonces, si queremos realmente salvar esas vidas, tenemos que intentar que ese desfibrilador esté donde realmente se provoca la muerte. ¿Y es posible tener en casa un desfibrilador? Claro, ahí está. Hemos tenido que encontrar un desfibrilador, que además es fabricado por la empresa que más desfibriladores venden en el mundo, es una empresa americana, uno de cada tres vendido por ellos, que han creado un desfibrilador preparado para ello. Es un desfibrilador automático, automático quiere decir que él hace las cosas, que no tiene que usar nadie, quiere decir que él lo está haciendo, él te hace el chequeo del corazón, él sabe si tiene que emitir o no esa corriente eléctrica para que ese corazón siga en su estado normal y a través de ese desfibrilador, que además pesa un kilo, es decir, es fácil, cómodo, habla, te va contando lo que ocurre, o sea, tú cuando extiendes el desfibrilador, lo primero que te dice es que llames al 112, es básico llamar a emergencias, para que ya se active todo el proceso, el protocolo que realmente va a necesitar esa persona que tiene una parada cardíaca. Pero acto seguido ya te dice cómo tienes que colocar los electrodos para que rápidamente haga un chequeo de tu corazón y si realmente necesita esa corriente eléctrica, la de y si no, no hace falta, no la va a dar. O sea, que no tenemos que tener miedo a que ponerlo, si esa persona, imagínate que ha tenido una lipotimia o un mareo y está con el corazón bien, porque el desfibrilador no va a actuar, pero si va a actuar, te va a decir, apártese, entonces empieza a actuar él, va a actuar las veces necesarias para que ese corazón vuelva a coger el tono normal o más o menos normal, para que no se provoque la muerte, o la muerte total o la muerte cerebral. En caso de que se produzca un infarto, ¿en qué porcentaje de capacidad de supervivencia podemos entrar si actuamos rápidamente con un desfibrilador? Pues mira, ocurre un infarto, ese infarto lleva consigo una parada cardíaca o una fibrilación. La parada cardíaca es que se para el corazón y la fibrilación auricular, en este caso ventricular, es la más complicada, es que se mueva a un ritmo que no bombea sangre. Cada minuto que ocurre, cada minuto que pasa en esa situación, tenemos un 10% de posibilidades menos de vivir. Y ya no te digo de que estemos bien, es decir, que a los 10 minutos, por matemática, prácticamente las posibilidades son nulas. Una ambulancia tarda de media 12-14 minutos en Madrid, ya no te digo si está situado en un lugar más lejano. Bueno, pues realmente, por eso normalmente cuando hay una parada cardíaca o hay una fibrilación, es difícil. Normalmente los médicos de urgencias llegan prácticamente a decir que el paciente... En caso de parada cardíaca, el desfibrilador hace que el corazón vuelva a la piel. Eso es. Y en caso de fibrilación, hace que el ritmo se compense, como debe ser para funcionar y bombear. Eso es, hay dos fibrilaciones, la auricular, que esa es menos grave, porque no es donde está el bombeo real, y la ventricular, que esa es gravísima. Cuando se empieza a fibrilar, es como cuando sube muchísimo, todo lo hemos visto en las películas, hay fibrilación, entonces es que sube muchísimo la tensión, se ponen los latidos a 150, 160, 170, ese corazón está en un ritmo que no bombea, y entonces ya, claro, es lo mismo que no bombea o que esté parado. Las consecuencias van a ser las mismas. Entonces, en ambos casos, lo que va a hacer el desfibrilador es provocar que el ritmo que coja es normal. Puede haber un infarto, luego podrá tener que haber una actuación donde haya que poner a lo mejor un estén, porque ha habido cualquier problema, pero lo que es en ese momento lo salvamos. Además, querría decir, a las personas que tienen incluso marcapasos, es compatible el desfibrilador, porque en el caso de que ocurra esa parada cardíaca, que a lo mejor un marcapaso está más controlado, o esa fibrilación, no importa que el marcapaso se estropee, lo dicen los médicos. Lo interesante es que ese corazón no se pare, que ese corazón siga latiendo, y ese corazón no haga que la vida nuestra prácticamente sea nula o que la perdamos en 10 o 12 minutos. En las imágenes que acompañan esta entrevista, estamos viendo cómo una persona coge el desfibrilador, coge esas plataformitas, les quita un adhesivo y los coloca sobre la persona. ¿Hay que estar entrenado para saberlo utilizar o, como decías al principio, el propio aparato nos va indicando lo que debemos hacer? Lo va a indicar. Además, es muy gráfico, porque cuando vamos a colocar los electrodos, ya gráficamente te explica dónde hay que colocarlos. Hay uno que se coloca arriba y otro que se coloca aquí, derecho y aquí. Y además, uno en esta posición y otro en esta. Y eso emite una corriente que va de uno hacia el otro. Uno hacia el otro. Lo primero que es analizar cómo está el corazón. En el caso de que el corazón necesite esa corriente, te va a decir verbalmente, te va a avisar, apártense, porque evidentemente si estás, puedes llevarte tú la corriente también. Y una vez que esto, al cabo de un rato, él sigue analizando continuamente ese corazón. Por si es necesario, volverá a otra corriente o otra corriente. En el momento que ese corazón ya está estabilizado, él ya para, siga analizando hasta que vengan los servicios y puedan, de alguna manera, ayudar a esa persona en los siguientes pasos que ya son más en el hospital. Todos hemos visto desfiliadores en lugares públicos, en grandes almacenes, en comercios, en edificios de oficinas, con indicaciones de dónde encontrarlos, cosas por el estilo. Pero es realmente novedoso que nosotros tengamos el nuestro propio en casa. Es además un aparato pequeño que además es portátil. Podemos llevarlo con nosotros si nos vamos de viaje, de fin de semana o algo así. Sí, sí, es portátil, pesa menos de un kilo. Y efectivamente, yo lo tengo en casa, tengo que saber dónde lo tengo ubicado, porque en cualquier momento que pueda ocurrir, pero luego yo me voy a mi casa de fin de semana o me voy de vacaciones y tal. Y ese, claro, no ocupa nada. Entonces, yo lo llevo en mi coche y me lo llevo, porque, bueno, nunca sabemos si nos puede ocurrir en otro sitio. Nosotros queremos concienciar mucho a las personas de la importancia de esto. Es verdad que nosotros ahora mismo hay muchísimas personas allá que tienen su casa al desfiliador, porque tenemos una demanda enorme. Son personas que normalmente ya han tenido algún tipo de cardiopatía. Normalmente son personas que dicen, bueno, yo es que tengo un infarto y, claro, yo sé lo que es esto. Pero también pensad aquellas que tienes que prevenir. Las subidas de tensión, el estrés con el que vivimos, todo eso puede provocar. Y si se provoca una parada cardíaca, es muy difícil que nos salvemos si no tenemos un desfiliador. Porque la primera actuación es una actuación eléctrica. Es decir, hay que ese corazón hay que ponerle en funcionamiento. Luego ya habrá químicas, habrá otras, si se sabe hacer todo lo que es el proceso de las paradas cardíacas. Pero lo importante al principio es dar esa actividad. Por eso, de verdad, aunque no tengáis una cardiopatía, aunque no tengáis, no seáis hipertensos, si lo seáis evidentemente ya os hace muchísima falta. Pero si no, prevenir. No pasa nada, lo tenemos en casa. Si no, se usa muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ojalá, nadie queremos usar el seguro del coche, nadie queremos utilizar si tenemos un seguro de estos de accidente o de invalidez. Sí, o un extintor para pagar un incendio. Pero es que el corazón es lo que mueve todo. Hay mucha gente que le pueda preocupar, bueno, pero yo tengo este aparato en casa y esto requerirá un mantenimiento, unos cuidados determinados. ¿Qué compromisos adquirimos en el momento de tenerlo en casa? Pues mira, me hace mucha gracia porque las personas, bueno, ¿y dónde tengo que enchufarlo? Esto no se enchufa en ningún sitio. Esto lleva una batería que dura cuatro años, a los cuatro años se revisa, se cambia y se cambian los electrodos. Solamente en el caso de que se haya usado en un momento determinado, sí que hay que avisar, mira, se ha usado y se cambian los electrodos. Pero la batería dura cuatro años. Tiene un pequeño sensor que se enciende y se apaga para que en cualquier momento yo vea que la batería está bien, pero va a estar, pero tenemos cuatro años sin tenemos que preocupar de nada. Lo único que tenemos que saber es dónde está, porque si hiciera falta, ahí lo tenemos. Y además también ocurre, porque claro, ya son muchos los que tenemos instalados en casas y vecinos que se lo dice, o sea, nosotros al final estamos en la comunidad de vecinos, pues oye, mira, que tengo esto, si os ocurriera cualquier cosa, los vecinos lo saben, y eso es muy importante, porque mañana le ocurre a mi vecino y oye, pues sabe dónde puede asistir, porque al vecino le va a pasar lo mismo, la ambulancia no va a llegar hasta dentro de tal. Y no sabes, Javier, los médicos de urgencia lo que nos agradecen que estemos haciendo esta labor, porque para ellos llegar y certificar una muerte, como que no, pero para ellos llegar y ver que la persona todavía ese corazón está latiendo y pueden ya hacer su actuación como médicos, pues es maravilloso. El desfibrilador, como has dicho, una vez se ha utilizado en una ocasión, deben avisaros para que os encargéis de sustituir esos electrodos que son de un único uso. Claro, sí, los electrodos sí, porque hay que pegarlos, etc., son de un único uso, la batería no, pero bueno, una vez que ya se ha utilizado, pues los suyos hacen una revisión, nosotros lo revisamos, recogemos y dejamos uno, que nunca esté esa persona ese desfibrilador. O sea, recogemos uno, se revisa que todo esté bien y dejamos otro. Se cambia el electrodo, se revisa todo y ya está. A la gente le puede preocupar lo costoso que pueda ser un aparato de este tipo, por eso yo te querría pedir, ¿podemos tener un detalle con los espectadores de los Sintocables, alguien que llame diciendo que llama de parte de los Sintocables, tener un gesto con ellos? Pues mira, vamos a tener un gesto muy importante, porque ahora que estamos en plena campaña y para los Sintocables, queremos que tengáis un 30% de descuento, es decir, si nos llamáis al teléfono que está en pantalla, decís que nos habéis visto en los Sintocables, muy importante, os vamos a hacer un 30% de descuento para que realmente tampoco sea el pero, no tener un desfibrilador por el precio, sino que lo tengáis, porque de verdad, o sea, si lo usas, ojalá no, pero si lo usas y has salvado tu vida o la vida de algún familiar tuyo, creo que esto vale ya todo. Pues ya lo saben, 900-730-061, llaman, preguntan, se informan, digan que llaman de parte de los Sintocables que tendrán un 30% de descuento. Adolfo Alvíctor, muchas gracias y mucho éxito con el proyecto Protege tu Vida. Gracias Javier, un placer, muchas gracias. Gracias también, nos vamos ya, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, El aprendiz de Kung Fu, una película protagonizada por Jackie Chan, que es un joven aprendiz que quiere desenvolverse en los secretos del Kung Fu. A cambio de recibir clases de su maestro, se comprometerá a vigilar y proteger una valesísima pieza de jade. Disfruten de la película, nosotros les esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Sintocables. Gracias. 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 Gracias.